¿Qué os parece si empezamos a destapar, a conectar con ese puzzle del futuro que nos comentaba Javier al principio de la sesión? Si os acordáis, él nos hablaba de cómo se transforma la forma de trabajar, cómo va cambiando. Nos hablaba de conceptos tan importantes como la seguridad, de la sostenibilidad, como una obligación de todos, de la economía, de las experiencias. Pues bien, un primer módulo que vamos a hacer en streaming desde aquí, y ahora conectaremos con los chicos de impresión, lo vamos a dividir en tres pilares. Esos tres pilares nos van a contar cómo estos chicos, o cómo HP, está transformando, reinventando la impresión. Un primer módulo de gestión de la información y de transformación del puesto de trabajo. Un segundo módulo de ahorro y sostenibilidad y un tercer módulo de seguridad. Entonces, si os parece, vamos a conectar con nuestros chicos. Yo no sé si creo que teníamos a Marta por ahí. Organización. Empecemos enviando los comunicados. Necesito que cada grupo de comerciales reciba el suyo y la nueva impresora HP que me han instalado no tengo ni idea de cómo utilizarla. Buenos días, Marta. Sí, buenos días. Es que pasaba por aquí y te he oído que tenías que digitalizar y enviar un montón de comunicados. Pues con la nueva impresora HP que nos han instalado, este tipo de procesos son mucho más sencillos. De hecho, el otro día me enseñaron un vídeo donde lo mostraban y creo que José nos puede ayudar con eso. Hola, José, buenos días. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Marta, por supuesto. Adentro vídeo. Gracias. Dime, Marta. Ah, vale, ahora lo miro. Gracias. Vaya, el evento más importante anual de HP. Mónica, por favor, ¿puedes venir un momento? Sí, vine. Mira, necesitamos distribuir esta a toda la red comercial y hoy es el último día para inscribirse. Pues si quieres, le hacemos una foto y lo mandamos al grupo de los comerciales. Sí, por favor. Creo que es lo más rápido. Espera, a ver. Es que no se ve. Sí, una sala con mucha calidad, la verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando no se tapan con los brillos una parte del comunicado, se tapa la otra. A ver si nos puede ayudar. Javi, ¿puedes venir un momento, por favor? Gracias. ¿Qué pasa? Mira, sí, necesitamos repartir, enviar el comunicado a todos los comerciales, que hoy es el último día del registro. Y he intentado hacer una foto para mandarlo al grupo así en plan rápido. Y no hay manera de que la foto salga con todos los datos del registro. Se ve bastante mal. Juan, pues vamos a aprovechar que tienes el X3. Y he visto que tienes además la aplicación de HP o Ling1. Y vamos a hacer un escane directamente desde la máquina, desde el alimentador. Y mucho más fácil, ¿vale? Y así nos aseguramos que llega sin ningún problema. Esto es una tontería, de hecho, que lo tenéis que utilizar bastante fácil. Le voy a escanear directamente. Opción de escáner. Me va a hacer una vista preliminar. Está ya casi listo. Ya lo tenemos, ¿vale? Y voy a utilizar la opción de compartir. Tenemos predefinido el correo de Outlook. Y ya, metes aquí directamente la PL del equipo. Y sale directamente. ¿Vale? Y sale directamente. Muy bien. Genial. Pues muy fácil. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, como habéis podido observar, la nueva gama de impresoras láser monocromo suman a la facilidad de uso todas las ventajas que ya tienen incorporadas sus hermanas mayores con la tecnología Jet Intelligence, que nos permiten tener unas máquinas mucho más pequeñas y compactas, perfectas para tenerlas encima de tu escritorio o bien para usarlas en pequeños grupos de trabajo. Muy bien, Mónica. Oye, ¿y solo han mejorado en tamaño o...? Para nada. Han pasado por quirófano para un cambio radical. Con la incorporación de la tecnología Jet Intelligence hemos podido no solo reducir su tamaño, sino mejorar sustancialmente su velocidad, además de reducir el consumo de energía, puesto que necesitan mucho menos calor para fundir el tóner. Bueno, oye, y veo que han mejorado muchísimo, pero ¿y en seguridad? ¿Tienes algo que contar? Por supuesto. La serie M200 permite no solo gestionar las impresoras, sino mantenerlas seguras e incorporan funcionalidades tan útiles como el duplex de impresión y de escaneo, por lo que la productividad mejora sustancialmente. Bueno, Marta, pues ya vamos despejando la mesa. Si te parece, la cosa va pintando bien. Sí, sin duda. Ahora ya solo me falta digitalizar y clasificar esta pequeña montaña. Bueno, pero para eso yo creo que María nos puede ayudar. Espera, que la llamo. ¿María? Hola, chicas. Muy buenas. ¿Pero qué haces con todo de montaña aquí? Pues nada, que Marce me ha dejado este regalito y se ha marchado al fútbol diciéndome que había un vídeo donde explicaban todo y no tengo ni idea de dónde encontrarlo. Este Marce. Bueno, igual José sabe algo. Hola, José. Hola, hola, María. La verdad es que Marce me lo dejó a mí. ¿Ah, sí? Adentro vídeo. Pero ¿dónde está esto? No me lo creo. ¿Dónde están los albaranes? Uf, Marce. ¿Marce? A ver, a ver. Estoy buscando albaranes de todo lo que entró ayer y no los encuentro. Pero ¿cómo que no lo has hecho? Pero si había que hacerlo ayer. No, no, no. Tengo que medir los pagos hoy mismo. Son las siete. No, no, antes de las ocho. Hazlo ahora mismo. ¿Al fútbol? ¿Pero qué me estás contando? No, 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 no. Ahora mismo. Llámame un cuento estén. Vale, vale. Juego a la María esta. Pues nada. A escanear. Juego. Aquí albaranes como para enterrarme. Venga, uno a uno. Empezamos. Oiga, Jesús, que llegamos hasta de Marce. Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Nos queda 40 minutos para estar en el campo. Yo al fútbol me da que no ve. María me tiene extasiado y no llego como ha mandado. ¿Qué te pasa? A escanear todos estos albaranes que están desordenados, uno a uno, meter el nombre. Al fútbol no llego, pero ni al partido de hoy ni el de la semana que viene. O sea, imposible. No puede ser. Imposible. Esto no lo regalas tú, Miguel, pero ni con tu imagen. Imposible. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo cuando... Mira, Jesús, a mí cuando me pasa eso, a mí hay veces que me llegan un montón de documentos ordenados. ¿Veis? De todos los colores, mezclados. Podemos incluso mezclar más porque a veces... Sí, como esto. Sí, 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 como esto. A ver, así, ¿vale? Pero a mí se me ocurrió intentar hacerlo con el escáner. De hecho, si haces así y lo pongo en el escáner, cuando sale, no te lo podrás creer. Pero mira, están otra vez todos ordenados, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Jesús, esto lo podemos arreglar de alguna forma. Pero sí, es que además eso es bien fácil. Tenemos una nueva funcionalidad. Mira, si cogemos los escáneres... ¿Veis a la velocidad que están entrando todos los albaranes? ¿Qué te digo? Cuando vayamos después al sistema ya estarán digitalizados y ordenados. ¿No hay más? ¿Y listo? Todo listo. Grabado en SharePoint y todo lo que intentaba. Pero María no se lo va a creer esto. Ya verás. Esto sí que es magia, Marce. Esto es en poco tiempo. Nos vamos al fútbol, pero seguro. ¿Ya está? Ya está. Vamos para allá. Y no olvidéis, partida a partido, ¿eh? Partida a partido. Bueno, ¿has visto? Ya se están procesando todos los trabajos. Sí. Y ahora, en cuanto recibamos, el que tienes que responderle a María para que te diga que ya nos podemos ir, lo viramos y nos vamos. Pero llegan todos juntos. Van llegando todos juntos y los separa. Lo hace todo a la vez. Pues nada, al fútbol, que ya ha terminado. Coño, se me ha olvidado de llamar a María. Bueno, ahora la llamo. Venga, hasta luego. ¿Sí? Marce, ¿qué pasa? ¿Cómo que ya lo has hecho? Que no me has hecho que tardarás hora y media. A ver, a ver, a ver, espera un momento. ¿Estás seguro? ¿Todo? A ver, voy a comprobar. Charber es el más urgente. A ver, ¿dónde está? Ah, pues sí. ¿En serio? ¿Pero qué has hecho? Bueno, bueno, ya me contarás. Vale, pues nada, disfruta el fútbol. Venga, chao. Y yo pensando que Marce era eficiente. Y es que había descubierto la magia de los productos HP. Bueno, María, yo la verdad que conociendo a Marce tenía claro que era magia. Claro. ¿Por qué no nos cuentas el truco? A ver, los trucos no se desvelan. Pero bueno, mira, te contaré lo que es la solución de HP Capture and Root. Lo que han hecho aquí los tres magníficos es escanear toda la pila de documentos, que había documentos diferentes, y lo que hace la solución es reconoce y gestiona la información y luego la indexa y la clasifica. Es decir, en este caso eran documentos que tenían códigos de barra y lo clasifica con el nombre de cliente. O sea, que lo escanea y lo clasifica toda la vez. Oye, me ha quedado claro que es esto del HP Capture and Root, pero lo que no me queda muy claro, y no sé si nos puedes contar, es el truco de Miguel. A ver, a ver. Los trucos de los magos profesionales no se desvelan. Y entre tú y yo no tengo ni idea, pero la magia es magia y hay que dejarse fluir. Bueno, yo pensaba, ¿cómo es posible que el escáner vaya así de rápido? ¿Que va a una página por segundo? No sé si es que habéis acelerado el vídeo o esto como es. Pensabas que era truco, pero no. El escáner va a esa velocidad. Mira, por ejemplo, esta máquina que tengo aquí detrás, que es de la nueva gama que vamos a lanzar de A4, de la serie 600, el escáner va como a 80 páginas por minuto. Es más, en duplex, es decir, si escaneas a las dos caras a la vez, va a la misma velocidad, que no creas que es algo tan obvio. Igual tú piensas que sí, pero hay máquinas que no lo hacen. O sea, que va a la misma velocidad, a una sola cara, que a duplex. Eso es. Bueno, a mí lo que me parece fascinante es que hagas todo eso solo tocando esa pantallita. Hombre, es que no es una pantallita. Tú mira qué pantalla más grande. Acércate mano y la vamos a mostrar, porque yo creo que en el vídeo no se ha visto mucho. Las dimensiones de la pantalla en sí es muy fácil de usar. Además, en los nuevos modelos que lanzamos, incorporamos Future Smart 4, que es mucho más ágil que lo que teníamos antes. Tiene como un formato de tableta, con desplazamientos horizontales, los iconos muy claros, y se puede personalizar. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Jesús? Pues Jesús todas las semanas hace una acción muy repetitiva, que es escanear los documentos, mandarlos a SharePoint y clasificarnos con el nombre. Pues ha puesto ese icono y esas repeticiones directamente en la pantalla principal. Es decir, toda la semana se ahorra bastante trabajo. Y esa foto es personal, ¿no? No es la que venía con la impresora. Bueno, es que ayer estábamos por aquí y queríamos tener un recuerdo y nos hicimos una foto ahí en el campo. O sea, que cualquiera puede poner una foto ahí. No, hombre, no. Cualquiera no. Se puede personalizar. A ver, si no te parece serio, si quieres pongo el logo. Igual queda más. Pero me parecía así. Me acuerdo de mis compañeros. Pero no, no. Cualquiera no. Necesitas unos privilegios. De hecho, esta máquina, como no es de las mías, sino que es de los que las traen, que son los alemanes, pues la han tenido que poner ellos. Pero me hicieron ese favor. O sea, que tú eres una privilegiada de alguna manera. Oye, y el teclado ese que hay ahí es muy chulo, ¿no? Pues mira, esto lo incorporamos en toda la gama Flow, que llamamos. Y la verdad es que es muy útil. Al final, si tú escaneas y tienes que mandar un correo, incluso escribir el cuerpo del mensaje, pues aunque la pantalla es bastante grande, pues escribir en una pantalla táctil es más complicado. Claro. Con lo cual aquí escribes como en tu ordenador. Esto al final, HP, lo que hace es pensar en la productividad de las empresas, que al final emplees el menos tiempo posible en estas gestiones y sean más productivas. ¿Qué otras cosas traen también las máquinas Flow? Pues por ejemplo, OCR, que es reconocimiento de caracteres. O un sensor en el escáner que evita que pasen dos páginas a la vez y haya errores de escáner, ¿sabes? Que al final pierdas información, lo detecta. Se llama HP Every Page. Muy bien, vamos, que hasta una persona de recursos humanos podría utilizarla. Yo creo que sí. Muy bien. Oye, tengo una consulta para ti, María. Es un poco personal, pero no es personal, pero es profesional, pero es de mi trabajo. Últimamente me piden muchísimas copias, o sea, copias con certificado. Yo no sé si tú me puedes ayudar o si HP tiene una solución para esto. Pues sí, me alegro que me hagas esa pregunta. HP ha desarrollado una solución exactamente para eso, para cumplir con la ley de intercambio de información con la administración pública. Al final, lo que necesitas es que el documento que escaneas tenga un certificado de forma segura y lo puedes emitir que certifique, que es una copia fiel y sin alterar, y eso lo puedes enviar a la administración pública. Y mira, tengo aquí la información de la solución de HP, que se llama HP Scan and Sign, y es muy simple. Tú escaneas el documento en una multifunción de HP que automáticamente introduce los metadatos para verificar a qué hora y a qué día se ha hecho la copia, se envía un PC a un servidor que incrusta, verifica que es una copia auténtica y ya lo puedes mandar a la administración pública. Muy bien. Oye, pues esta solución a mí personalmente me va a salvar la vida. Oye, y veo que tú tienes respuestas para todo, ¿no? Uy, ya empezamos. Eso tiene truco. Bueno, a ver, ¿qué quieres decir? Es solo una deducción mía y a lo mejor de aquí también de la gente del auditorio, pero entiendo que a más potencia, a máquina más potente, mayor consumo. No. A ver, ¿tú has estado atento a lo que ha contado Mónica de Jet Intelligence? Porque todas estas máquinas tienen Jet Intelligence. ¿Te acuerdas de lo que es? Sí, 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 ya me acuerdo. O sea, como el túnel funde a menor temperatura, eso significa menor consumo. Muy bien. Pues muy bien, oye. Pero mira, si tienes más dudas sobre sostenibilidad, yo creo que Antonio te puede ayudar. Muy bien. Oye, he aprendido muchísimo sobre los nuevos modelos que lanzamos con Jet Intelligence, cómo gestionar la información. Yo sigo dándole vueltas al tema de la sostenibilidad. Así que voy a ver si Antonio me puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.